¿Qué es el verdadero honor para la UIT participar en la implementación de este proyecto? Quiero resaltar antes de empezar mi presentación el compromiso que ha tenido el MINTIC en proporcionar todos los insumos necesarios para el desarrollo de los productos que ya han sido entregados en la fase 1 del proyecto. Es muy importante el compromiso que tienen las instituciones o las contrapartes en cada uno de los países cuando la UIT desarrolla un proyecto. Hemos encontrado ciertos casos en los cuales se dificulta muchísimo obtener la información necesaria para poder desarrollar los productos que se comprometen en algún proyecto. En algunos países ha sido muy difícil, en otros ha sido más fácil y me gustaría resaltar que aquí en Colombia el MINTIC ha estado 100% comprometido en el desarrollo de este proyecto y nos ha proporcionado todos los insumos necesarios para poder llevar adelante esto. Entonces, un agradecimiento al MINTIC, mencionarles que a través del señor viceministro Juan Sebastián Rosso, a través del director Nicolás Silva, el subdirector Juan José Ramírez y resaltar también a Luis Vergara, quien ha estado con nosotros acompañándonos en todo este proceso. Por eso agradecerles la confianza que han tenido en la Unión Internacional de Telecomunicaciones de acompañarlos en el desarrollo de este proyecto. Mi presentación se basa en una… antes de entrar en materia con respecto a lo que es específicamente el proyecto, nos pareció importante hacerles un repaso general de cómo está estructurada la UIT y qué es la UIT. ¿Quién es la UIT? ¿Qué hace la UIT? Para que ustedes entiendan cuál es el aporte que da la UIT en el desarrollo de proyectos en los países. Mi presentación es muy general, aquí en esta primera slide, ustedes ven los tres edificios que tiene la UIT en Ginebra, el headquarter de la UIT está en Ginebra, los tres edificios principales que ven ustedes en la primera plana son los tres edificios de la UIT donde están la gran mayoría de los funcionarios. Ahora más adelante vamos a ver cuántos somos y qué hacemos. Estas conferencias, como les mencioné, se realizan cada cuatro años en cualquier parte del mundo. Hace ya bastante tiempo no se realizaba una conferencia mundial en América y este año se realizó la conferencia mundial de desarrollo de telecomunicaciones en Argentina, en Buenos Aires, Argentina, del 9 al 20 de octubre de este año. Tuvo la participación de mil trescientas sesenta personas distribuidas, así como ustedes pueden ver ahí, mil doscientos ocho de ellos son participantes de los estados miembros de la UIT y ciento cincuenta y dos son participantes de otras agencias o organizaciones internacionales o de Naciones Unidas. Dentro de esta cantidad de participantes, aquí tenemos una distribución por regiones, cuál fue la cantidad de participantes por regiones y muy importante, se resalta, de hecho, en este cuadro o en esta información, la distribución de género, la participación de género que tuvo esta conferencia y todas las conferencias que tiene la UIT. La UIT tiene un trabajo muy específico y particular con respecto a promover la participación y la igualdad de género en todas sus actividades. Todavía estamos un poquito lejos de llegar a una igualdad de género. Como ustedes pueden ver aquí, la participación de mujeres fue del veintiocho por ciento, en contra de un setenta y dos por ciento de participación de hombres en la conferencia. Este es un tema que la UIT sí trabaja muchísimo, de hecho, hay iniciativas anuales de las niñas y mujeres en las TIC, son cosas que se promueven constantemente. Igualmente, cuando queda alguna posición libre, abierta en la UIT, se motiva a que exista una participación de mujeres, que postulen mujeres a algunos de los puestos de la UIT, para tratar de equilibrar un poco esta cuestión de género. Dentro de los outputs o resultados que generan las conferencias mundiales, tenemos las iniciativas regionales. ¿Qué son las iniciativas regionales? Son temas que definen las mismas regiones. Son temas de interés, que definen las mismas regiones y que consideran que son los temas que deben analizarse o implementarse durante el periodo de cuatro años siguientes a la conferencia. En la conferencia de Argentina, se determinaron que estas son las cinco iniciativas regionales para América. Estos son los temas en los cuales nosotros nos vamos a enfocar en los próximos cuatro años. Y fueron definidos por todos los países miembros de la UIT en América. No es una decisión que hizo la UIT o que fue únicamente la UIT la que defino cuáles son las iniciativas regionales en cada región, sino que fueron los mismos países. Antes de la conferencia mundial, se realizan reuniones preparatorias para esa mundial. Ahí se analizan todas las propuestas, se definen cuáles son las propuestas finales que se van a llevar a la conferencia mundial. Y en la conferencia mundial se aprueban, en el ámbito de todos los países participantes, cuáles son los temas que van a regir nuestra operación durante el próximo periodo de cuatro años. Estos que tenemos aquí son los que se definieron para los próximos cuatro años rápidamente. Reducción de desastres, transición a la radiodifusión digital y gestión del espectro, que es algo que nos ocupa hoy. El desarrollo de infraestructura de banda ancha, accesibilidad e inclusión en la región de las Américas. y desarrollo de economía digital. Estos son, en forma muy general, los temas que nos vamos, o que nos van a regir durante los próximos cuatro años. ¿Cuáles fueron las nuevas resoluciones que salieron de la conferencia mundial? Como para que ustedes vean, esto es una asamblea mundial y se ve en todos los estados miembros. Por ejemplo, vean la primera, que es asistencia y soporte especial al gobierno de Libia. Combate al robo de dispositivos de telecomunicaciones móviles. Uso, en la número cuatro, uso de los lenguajes de la Unión en todos los documentos que se desarrollan en la UIT. Naciones Unidas tiene definidos seis idiomas oficiales. Y esos seis idiomas oficiales, en esos seis idiomas oficiales, deben estar todos los documentos que desarrolle la UIT. Ese fue uno de los mandatos que se definió en la conferencia mundial. Por costos, hace algún tiempo, no se traducían todos los documentos a los seis idiomas. Entonces, ustedes se pueden imaginar, los seis idiomas son español, inglés, francés, ruso, árabe y chino. Ustedes se pueden imaginar el costo de traducir toda la documentación que genere una agencia como la UIT a los seis idiomas. Entonces, hubo un momento en el que, por la necesidad y por el contenido de cada uno de los documentos, no se traducían a los seis idiomas. Sin embargo, ahora, hay un mandato en que sí, tiene que estar disponible en los seis idiomas. Hace dos, tres conferencias, nosotros trabajábamos con cinco objetivos. Estos objetivos son los objetivos específicos del área de desarrollo. Trabajábamos con cinco, ahora se definió que no, que van a ser cuatro los objetivos. Estos objetivos, en conjunto con las iniciativas regionales, son los que determinan cómo vamos a planear nosotros nuestra operación en los próximos cuatro años. que tenemos, fomentar la cooperación, acuerdo internacionales sobre cuestión de desarrollo de las telecomunicaciones, infraestructura de telecomunicaciones, moderna y segura, el entorno habilitador, fomentar un entorno político y reglamentario habilitador que propice el desarrollo sostenible de las telecomunicaciones, y la última, una sociedad digital integradora. Estos cuatro objetivos son los que van a regir nuestro plan y nuestra acción y acompañamiento con los países durante los próximos cuatro años. Sin embargo, a pesar de que tenemos ya definidas cuáles son las iniciativas regionales, los intereses de la región, y cuáles son los objetivos que tenemos, siempre tenemos abierta nuestra definición del plan a una necesidad muy específica y particular de los países. Podemos recibir todavía una solicitud de algún país que no esté considerada dentro de esto, para soporte de la UIT, y aún así nosotros podríamos meterla dentro de nuestro plan operacional de cada uno de los años. Igualmente, en la Conferencia Mundial se celebraron los 25 años de la Oficina de Desarrollo, que fue una celebración que se hizo aquí en Argentina, invitando a todos los ex directores y haciendo un levantamiento de la importancia que ha tenido el área de desarrollo durante estos 25 años. El objetivo principal de la Oficina de Desarrollo es prestar un acompañamiento a los países, promoviendo el uso de las tecnologías de información y comunicación para que el avance hacia el desarrollo se acelere. Eso es básicamente nuestro objetivo principal, promover el uso de las TICs para caminar más rápidamente hacia el desarrollo. Este es el reporte final está disponible en las páginas de la UIT. Aquí, en este enlace, ustedes pueden, no se ve, pero ahí está expuesto las conferencias mundiales, tanto la de Argentina como las anteriores, y están los reportes finales de cada una de ellas. En ese link, ustedes pueden accesar y bajar y ver cómo ha ido evolucionando y ha ido cambiando los intereses de cada uno de los países con respecto a cuál es la necesidad de cada uno de ellos. Ahí se puede ver muy claramente, si van a la de 1998, ven cuáles fueron los objetivos y cuáles fueron las iniciativas regionales en contraposición con la que se hizo ahora en el 2017, y se va a ver un cambio notable en el interés de cada uno de los países en cuáles son sus prioridades con respecto al desarrollo de las tecnologías de información y comunicación. La UIT en América, no tengo control del tiempo, no sé cómo estoy, pero si alguien lo lleva, me dicen. Aquí les voy a hablar muy específicamente cómo es que nosotros realizamos un acompañamiento, cómo realizamos el acompañamiento a los países de la región América. Tenemos tres esquemas generales muy amplios de cómo nosotros hacemos el acompañamiento a cada uno de los países. Uno es las actividades del plan operacional, eso es actividades que se hacen dentro del marco de los objetivos, las iniciativas regionales, y el presupuesto que se utiliza para desarrollar todas esas acciones es de la UIT. Es un presupuesto que está asignado a cada una de las regiones y es de la UIT. El otro son los proyectos de cooperación, que este sí es un esquema un tanto diferente. aquí los fondos provienen o del país interesado en recibir el soporte o de instituciones financieras o fondos externos. Y el área de capacitación que es otra área a la cual la UIT le da mucho, mucho énfasis. Vamos a ver rápidamente cada una de ellas. es cómo nosotros desarrollamos el plan, cómo desarrollamos nuestras actividades del plan operacional. Hay una herramienta sencilla que lo que hacemos es definir en la columna de la izquierda los objetivos, esos objetivos que vimos anteriormente. Ponemos los objetivos ahí en esa columna de la izquierda y definimos cada uno de esos objetivos tiene unos resultados esperados. basado en esos resultados esperados es que vamos a definir qué es lo que queremos alcanzar al final del periodo de cuatro años. Ya una vez que tenemos definido cuál es lo que queremos alcanzar al final del periodo de los cuatro años, definimos en cada año cuáles son las actividades que se requieren hacer para lograr el objetivo que tenemos al final de este periodo.